La siguiente batalla será entre Makoto y Shou. ¡Hablas mucho! ¿Qué ocurre, señorita Yuki? Arriba de ese edificio. ¡Pero sí es! ¡Gabu! ¡Equipo especial! ¡Ah! Shou Yamato, te mostraré cuál es la diferencia que existe entre nosotros. Su fuerza es increíble. ¡Genial! ¡Saltó a pesar de esa gran distancia! ¡Ah! ¡Ah! Llegaste en un buen momento. Estaba a punto de aburrirme. ¡Shou Yamato! Espero que hagas entretenido este torneo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cielos! ¡Con que ese es el poder de Gabu y su Bloody Fan! Cho logró pasar a la siguiente etapa del torneo Sin embargo, les esperan combates muy crueles Donde competirán entre amigos Será posible que Cho y sus compañeros Reúnan los 10 emblemas dorados Gracias por ver el video